Muy feliz, muy feliz por el acompañamiento de la gente que realmente, si bien, no sé si lo esperaba, estaba muy nerviosa porque además yo no tengo grandes discursos, pero contenta, contenta porque veo que la gente se moviliza por esta ciudad que está tremendamente mal. Basta salir a la vereda para ver cómo está. Y bueno, desde ahora en más, empezar a formar, algunos equipos ya están formados, otros empezar a formarlos y empezar a contarle a la gente qué es lo que vamos a hacer. No vamos a hablar de grandes obras porque creo que en este momento, pero hay prioridad, hay prioridades en el municipio. Y bueno, y así empezaremos. Elena, bueno, usted decía, está el equipo conformado, hay gente que se sigue sumando, se sigue acercando a este compromiso, a esta responsabilidad. Sí, 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 recién se están conformando los equipos. Y hay muchísima gente que quiere colaborar dentro de los equipos técnicos. Así que bueno, en eso estamos, en eso vamos a seguir. Yo hace 20 años que estoy jubilada, pero sigo trabajando a honor. Yo trabajo con Alicia Kirchner en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y bueno, yo aporto la experiencia que tengo, todavía tengo fuerzas, tengo ganas. Y la municipalidad la conozco como si fuera mi casa. Yo pasé prácticamente la mitad de mi vida dentro de la municipalidad. Así que en distintos sectores. Y bueno, después Néstor me dio la posibilidad, como a mucha gente que le dio posibilidades, de poder desempeñarme en otras funciones, como la Lotería para Obras de Acción Social, el ISPRO. Y acá estamos, seguimos. Este es un gran desafío. Finalmente, finalmente. ¿Cuál es su mensaje para todos los vecinos que la están mirando en este momento? Yo creo que la principal ventaja que tengo es el género, que soy mujer. Y además soy una persona que conoce la municipalidad. Yo conozco la municipalidad. Conozco su gente, conozco cómo se desarrollan todos los actos del municipio. Y eso es una ventaja con otros candidatos.